Hola, 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 muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a este canal de YouTube de Todas Exploraciones y Secretos Mágicos. Hoy ya muchos conocen mi voz, muchos conocen mi mesa de trabajo, y conocen mis manos y toda la historia. Aún estaba tomando. Enciendo una vela verde para pedir que nos ayuden las cuestiones de tu trabajo, de tu negocio. Cristal, estoy contigo, este es tu trabajo. Bien, voy a necesitar un frasco, al cual voy a añadir leche, voy a añadir agua, voy a añadir una pizca de azúcar, con una cuchara de madera, voy a añadir miel, y voy a agitar en sentido contrario a las hojas de renoj, es decir, de aquí para allá. Pero no para que se mezcle, se disuelva la miel ni nada, simplemente es para preparar este dulce ambiente. Llamo a la suerte, llamo a la energía positiva, les voy a añadir un poco de canela, polvo, porque la canela se encargará de endulzar, de llamar, ¿vale? A lo bueno. Basándome en la lectura del tarot que le hice a tu negocio, tu negocio no está bloqueado por algo simple. Alguien hizo dos intentos de hacer daño al negocio. Hubieron intentos, no prosperó. Pero es lo mismo que hice un pedacito pequeño para el nombre de la empresa. Cargamos de energía. Separo a un costado para que ustedes no vean. En un papelito ponen el nombre de su negocio. Cristal, estoy contigo. En esta oportunidad yo voy a añadir canela en el papelito para frotarla. Nero, vegan, miri, 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 nero, vegan, mi, nero, vegan. Romero para la suerte. y hierbabuena para que abra los caminos cualquier día y cualquier hora tres días conmigo mínimo y tres noches al cuarto día voy a un parque y esto lo tiro el contenido del frasco lo tiro en un parque como quiero que todo sea bueno doblo hacia mí en números impares yo doblo tres vuelvo a repetir porque a mí se me da la gana así que aquellos que me copian que digan por qué no porque lo digo yo aquí está el papelito doblado y lo voy a meter en el endulzamiento al negocio en el endulzamiento en este otro papel el que he cortado más grande porque son varios nombres que tengo que escribir aquí nombres y apellidos quiero aclarar que por lo general hago un solo nombre por negocio a lo mucho a lo mucho y aquí viene el otro y aquí el tuyo y aquí el tuyo no es necesario no es necesario que ustedes vean los nombres en este papelito de aquí yo les voy a poner miel a todos los nombres escuchen lo que digo miel que atrae lo bueno el perfume de la canela atrae lo bueno canela sobre el papel con los nombres ruda para que los limpie y proteja lo dejo aquí y con la yema del dedo de cualquier dedo voy a hacer una cruz con agua bendita de siete iglesias de siete iglesias porque junto siete siete botellas que llevo a bendecir las junto recuerden las cosas buenas vienen para aquí yo doblo siempre en tres cada doblada es un golpe dos y tres aquí ya están los nombres que están bendecidos protegidos contra daño porque esta persona que yo siento es que es hombre de pelo negro latino quiso dos veces hacer daño para que no ingrese el dinero entonces en este preparado de endulzamiento hemos puesto primero al nombre de la empresa y luego a todas a todos los trabajadores que la sal corte en cruz miren que la sal corte todo daño que haya querido haber que la ruda proteja de daños a la empresa y a las personas que el romero abra los caminos y traiga suerte que la hierbabuena que es un abre caminos abra los caminos voy a rematar con una vuelta con un cuidado en el arroz viendo la prosperidad del negocio dinero vega mi dinero vega mi dinero sellamos una vueltecita en sentido contrario a las agujas del reloj y cargamos de energía entre un minuto a dos no les pido una hora porque no va a ser necesario que se haga esto en una hora con un minuto a dos basta y sobra suscríbanse al canal rituales de magia blanca para ti donde soy cindradar que en youtube ahí tiro las cartas a través del superchat aparte de rituales curaciones y secretos mágicos que es un canal como Luis A tengo otro que es rituales de magia Luis A hay más de dos mil trabajos por favor abro el frasco y voy a dejar caer las lágrimas de la vela verde haciendo una cruz haciendo una cruz y aquí termina este trabajo para tu negocio cristal haciendo una cruz esto se queda tres días tres noches conmigo mínimo y al cuarto día se tira a un parque se abre y se tira todo el contenido a un parque yo soy Luis más 34640302323 es un teléfono whatsapp de empresa yo nos llamo a los clientes por favor tengan cuidado para decirles que hagan trabajos conmigo yo nos llamo yo cobro en euros y San se acabó bendiciones y San se acabó y San se acabó y San se acabó